Vas a abrir las alas más alto de todo lo que pudiste escalar Cabalgando lunas, observando el universo trasladar Mira el día, ilumina cada gota de rocío fronteriza Los rayos de sol derriten cada capa de tristeza en tu interior Sos valiente, calceta armadura llamarana de protección Bendiciones, derramando desde el cielo cantarán y refugiándonos Espejando el cielo, vibrando en un paraíso terrenal Sintiendo el tiempo, el presente, suelta el pasado y el futuro Mira el día, ilumina cada gota de rocío fronteriza Los rayos de sol derriten cada capa de tristeza en tu interior Sos valiente, crece tu armadura llamarana de protección Bendiciones, derramando desde el cielo cantarán y refugiándonos Dibujando pájaros, marfines, caracoles y tresas Para acompañarte en tu camino Imagino flores perfumando Donde pasas es un día Vas respirando, contemplando La nada y el vacío Encuentra la calma Cantar 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 Sintiendo que vas Sintiendo que vas Sintiendo que vas Sintiendo que vas No me bebes nada Te amo incondicional Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.